Hola, mucho gusto de nuevo me presento con ustedes, soy la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama y voy a tener el gusto en esta oportunidad de compartir con ustedes el siguiente bloque del módulo 3 correspondiente a las generalidades de los modelos de mediación, lo que es el modelo Harvard, el modelo transformativo, el modelo circular narrativo y el modelo asociativo. También vamos a tener la oportunidad de abarcar las técnicas y teorías que se aplican a la comunicación, siempre con este enfoque de relacionarlo con la mediación y la conciliación y al final vamos a acotar la parte de las teorías de la negociación. ¿Por qué al final? Porque con todo el contenido que vamos a tener de los modelos y de la teoría de la comunicación va a ser posible que acotemos entonces qué es lo que debe entenderse en una teoría de la negociación. Por lo cual vamos a iniciar. Iniciaremos con la parte de la teoría de la comunicación. Es importante que les comente que en la parte de la teoría de la comunicación se entiende un concepto de comunicación desde su etimología y se dice que la palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo o poner algo en común. ¿Ok? Entonces de este concepto etimológico me gustaría que nos quedáramos con la parte de compartir algo en común. Es decir, la comunicación desde este significado etimológico nos permite compartir. ¿Ok? Respecto de un punto o tema en común. En un segundo aspecto me gustaría compartirles que la comunicación es un fenómeno inherente a la relación entre los tres vivos que mantienen cuando se encuentran en grupo, cuando se relacionan con otra persona, cuando existe esta interacción, ¿no? Entonces la interacción es inherente a la relación entre dos personas que pueden comunicarse. Y a través de la comunicación las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Vemos aquí que incluso incluyen a los animales. ¿Por qué? Porque también los animales se comunican de una manera distinta a los seres humanos, pero también logran establecer esta relación a través de lo que comparten en común, como lo dice el concepto etimológico de comunicación. Ahora, vamos a partir. Ya tenemos esta parte del concepto respecto del cual tenemos que es a través de lo cual se comparte algo en un tema en común y se genera esta interacción entre las personas. Y ahora vamos a ver una primera gran clasificación de la comunicación a través de la cual compartimos estos mensajes. Una es la oral, otra es la escrita, ¿ok? Entonces, respecto de estas clases de la comunicación, vemos que las tenemos como de una manera verbal porque es una forma ya sea oral o escrita en la que de manera muy clara logramos expresar una manifestación, ¿ok? Ahora vamos a la clasificación más específica. ¿A qué nos referimos con la comunicación oral? Ok. La comunicación oral se da a través de palabras, signos orales, lenguajes, sonidos, una parte expresiva, un elemento vocal, la intensidad, el tono, la fluidez, el estilo, ¿ok? Todos esos aspectos los vamos a encontrar en la comunicación oral. Todo eso comunica. Más adelante vamos a ver otro tema que es acciones de la comunicación y estos parámetros que estamos observando ahorita van a ser muy notorios para poder comprender el siguiente tema. Entonces, vemos que en la comunicación oral encontramos sonidos, parte expresiva, elementos vocales, intensidad de la voz, formas de comunicarnos, ¿ok? La comunicación oral se utiliza principalmente palabras comunes entre el emisor y el receptor. Aquí ya tenemos dos elementos de la comunicación, el que emite el mensaje y el que lo recibe, emisor y receptor, ¿ok? En esta misma comunicación se dice que se tiene como ventaja la posibilidad de una retroalimentación inmediata. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en esta relación donde la comunicación va y viene entre emisor y receptor. Entonces, como consecuencia de un mensaje inicial es posible una retroalimentación inmediata. Y cómo se lleva a cabo por expresiones corporales, faciales, el lenguaje incluso no corporal. ¿Ok? En esta comunicación otra ventaja es que a través de la expresión oral nuestra comunicación o mensajes pueden ser extensos o breves y dependen de las circunstancias. ¿Por qué? Porque se va dando y va fluyendo de manera normal conforme las personas establecen este canal de comunicación. Entonces, la extensión de la comunicación depende de esta propia interacción. En una segunda clasificación encontramos a la comunicación escrita. Respecto de esta comunicación es una exposición de ideas donde además, como es escrita, así como veíamos en la oral, que intervienen tonos de voz, intensidad de la voz, formas de expresarnos. Aquí, como es escrito, intervienen otros parámetros. ¿Como cuáles? Como la ortografía, la sintaxis, la calidad, la expresión de las ideas principales, los objetivos. ¿Ok? Y está representada por signos que deben seguir lineamientos o reglas del lenguaje espiritual. Entonces, aquí tomamos en cuenta otros parámetros distintos a los orales propios de la comunicación escrita. Todo cuenta. Cuentan los signos de puntuación, cuenta la propia ortografía para no perder el mensaje y el sentido del mismo. Tiene como ventaja que la comunicación entre la persona que emite o describe el mensaje y el que lo lee no es interrumpida. Es decir, puede darse de manera continua el mensaje que se desea transmitir a través de una comunicación escrita sin que medie ningún tipo de interrupción porque la interacción no es simultánea. Entonces, eso permite que puedas avanzar en el mensaje al hacerlo de manera escrita. Incluso, después de escribirlo, otro ventaja es que puede revisarse, puede analizarse, puede incluso corregirse. ¿Ok? Al igual que la comunicación oral, los mensajes pueden ser extensos o breves según haya la necesidad de hacerlo. Vámonos a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se lleva a cabo a través de signos diversos. ¿Ok? ¿Cómo cuál? Como imágenes captadas por los sentidos, gestos o movimientos corporales. Entonces, esta parte también la vamos a tomar en cuenta en uno de los acciones de la comunicación. Todo comunica. ¿Ok? Y en ese sentido, la forma en la que expreso, la manera en la que lo hago, ahora mismo que estoy explicándoles, yo uso mis manos con una finalidad de acentuar lo que digo. Entonces, en este momento no me estoy comunicando con ustedes solamente a través de las palabras, sino estoy haciendo una expresión corporal que es no verbalizada, sino corporal, para poder transmitir el mensaje con ustedes, no solo a través de lo que digo oralmente, sino acentuándolo con los movimientos de mis manos. A eso se refiere la comunicación no verbal. ¿Ok? Y se transmite en mayor forma de una manera no verbal cuando esté encaminada de esta manera y puede modificarse, complementarse. Es decir, no es que tenga que haber una comunicación no verbal para que haya una verbal. Puede haber una verbal con una no verbal. Todo comunica, tanto lo que decimos como lo que transmitimos con nuestro lenguaje corporal. Ahora nos vamos al tema de los axiomas de la comunicación, que era justamente a lo que me refería hace un momento, cuando les decía que este tipo de parámetros que observamos en la comunicación oral, como en la comunicación escrita y en la no verbal, los vamos a retomar en este importante tema, que son los cinco axiomas de la comunicación. Y vamos a ver en estos axiomas de manera mucho más clara esta clasificación general que compartí con ustedes respecto de la comunicación oral, escrita y no verbal. ¿Ok? Nos vamos a los axiomas de la comunicación. Primera axioma de la comunicación. Es imposible no comunicarse. ¿Por qué? Por la misma idea que les he venido repitiendo ahora que tocamos el tema de la comunicación. Todo comunica. ¿Ok? Todo el comportamiento es una manera de comunicarnos. Todo tiene un mensaje. Como no existe forma contraria al comportamiento, el no comportamiento, o sea, todo el tiempo nos estamos comportando. Todo el tiempo estamos demostrando una conducta. Entonces, no es posible que esta conducta no comunique. ¿Ok? Entonces, el primer axioma se refiere a que no solo comunicamos de manera oral o escrita. En este lenguaje no verbal, todo comunica. La forma en la que lo digo, el tono que utilizo, las pausas que empleo, la tonalidad con la que lo hago, las maneras en las que inicio el mensaje, mi lenguaje corporal que utilizo para transmitir el mensaje, el momento en el que te transmito un mensaje, absolutamente todo comunica. Por eso este axioma se refiere a que es imposible no comunicarse. ¿Por qué? Porque todo está comunicando en nosotros. ¿Ok? El segundo axioma de la comunicación. Este segundo axioma de la comunicación se refiere a que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. ¿Ok? De tal manera que este último nivel de relación determina o clasifica al primero. Y es así que hablamos de metacomunicación. Vamos a explicarlo de otra manera. Cuando este axioma dice que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, debemos entender que el nivel de relación determina o define a este primer elemento que es un nivel de contenido. ¿A qué se refiere? A que la comunicación simple y llanamente no debe entenderse como que de esa manera pura y simple y llana se está transmitiendo un mensaje. Siempre hay que tomar en cuenta el contexto y la relación en la que la comunicación se está dando. De esa manera vamos a darle el significado corrector al mensaje. Si tomamos en cuenta la relación y el contexto en el que nos estamos comunicando, entonces podemos situar de manera adecuada al mensaje. Por eso esto dice, tiene un nivel de contenido en mensaje y un nivel de relación. De tal manera que el nivel de relación define o clasifica al primero. Porque siempre es importante tomar en cuenta el contexto y la relación en la que nos estamos comunicando. ¿Ok? Y entonces ahí hablamos de una metacomunicación. ¿A qué nos referimos con una metacomunicación? Meta a ir más allá. Por eso es metacomunicación. La palabra meta, ir más allá. Ir más allá de lo que aparentemente se está comunicando. Hay que tomar en cuenta entonces el nivel de relación para comprender este nivel primero de contenido. ¿Ok? A eso se refiere. Y la parte también de la relación con el contenido se refiere a cómo el primero de su relación con el receptor. Es decir, también es la manera de cómo están captando este emisor y este receptor el mensaje que se transmite desde la relación. Y por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo. El comunicador dice, cuídate mucho. El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo malo. Y el nivel de relación sería de amistad. Es decir, podemos entender que una persona nos dice, cuídate mucho. Porque hay una relación entre estas dos personas que determina o clasifica el motivo por el cual esta persona me está deseando que me cuide. Obedece a qué a una relación que está determinando un primer mensaje que me está diciendo al pedirme que me cuide. ¿Ok? El tercer acción es de la comunicación. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. Ok. ¿A qué se refiere este axioma de la naturaleza de la relación? Depende de la gradación de los participantes según las secuencias de la comunicación entre ellos. Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran un flujo en la secuencia de la comunicación. Y a través de ese flujo y secuencia de la comunicación van interpretando su propio comportamiento como una reacción hacia el otro. Es decir, a medida que se da la secuencia de la secuencia de la comunicación entre los participantes, estos expresan un comportamiento. Cada uno cree que la conducta del otro es la causa de su propia conducta. Cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa y efecto. O sea, no es como que tú me dices y yo respondo. No, los dos estamos inmersos en este ejercicio de la comunicación y más bien la comunicación dependerá de la secuencia que le demos. Pero no lo dejemos como que una causa y efecto. Por eso dice la gradación y la secuencia. Los dos formamos parte de esa gradación y esa secuencia en la comunicación. No es como para limitarnos porque tú me dices y yo te contesto. No, los dos estamos inmersos en esta relación de comunicarnos. Entonces, es como, por ejemplo, en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Donde cualquiera de los dos puede decir, ah, es que yo te respondo de la manera, según tú me hayas primero enfocado a una conducta, ¿no? Según tú me hayas atacado, yo te contesto. Cuando la realidad no es esa, sino que ambos países están metidos en la misma relación y la misma interacción, donde la gradación y la secuencia depende de ellos más que de una causa y efecto. A esto se refiere este tercer axioma. Nos vamos al cuarto axioma de la comunicación. La comunicación humana implica dos modalidades, la digital y la analógica. ¿Qué debemos entender por la comunicación digital? La digital es lo que se dice, ¿ok? La comunicación no implica simplemente las palabras habladas, sino todo lo que se dice. ¿Ok? Recordemos los otros axiomas de la comunicación. También es importante la comunicación no verbal o comunicación analógica, ¿cómo se dice? Entonces, este axioma cuarto de la comunicación dice que debemos entender esta teoría de la comunicación, esta forma de comunicarnos desde un punto de vista digital, lo que se dice, y desde un punto de vista analógico, ¿cómo se dice? Lo digital y lo analógico, ambas cosas, ambas modalidades forman parte de la comunicación. Y si nos vamos al primer axioma, pues de la metacomunicación. Entonces, digital lo que se dice, analógico como se dice. Y toda la comunicación tiene estos dos parámetros, lo digital y lo analógico. Ahora nos vamos al quinto axioma de la comunicación. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. ¿A qué se refiere? A que los intercambios de comunicarnos pueden ser de orden vertical o de orden horizontal vertical, ya sea por una cuestión de estructura, de autoridad, ¿no? Que venga de arriba hacia abajo. O puede ser complementaria, de manera horizontal, sin importar este orden en las jerarquías. Por eso dice que puede ser intercambio entre pares, de manera complementaria, de manera horizontal, o de manera simétrica, donde haya un orden en donde exista una diferencia por posición de quien comunica, de arriba hacia abajo. Existe entonces comunicación de arriba hacia abajo como comunicación complementaria. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño resumen respecto de lo que hemos avanzado hasta este momento sobre la teoría de la comunicación. Entonces partimos de que el concepto de comunicación, etimológicamente hablando, refiere que comunicar significa compartir o poner algo en común. Nos quedamos con compartir y poner algo en común, que existe un tipo de comunicación, que es la oral y la escrita, que en la comunicación oral podemos encontrar la parte expresiva, tanto vocal como la intensidad, el tono de la voz, todos estos signos orales. En la cuestión escrita podemos encontrar como una característica que la comunicación no es simultánea, no permite interrupciones, incluso permite revisarla, permite retomarla, para poderla comunicar, expresar. La comunicación no verbal se lleva a través de signos, imágenes y se capta incluso a través de los sentidos, entonces va incluso más allá de la comunicación verbal y se va también a esta parte de los signos e imágenes que se transmiten a través de los sentidos, la comunicación no verbal, ¿ok? Y de ahí, de esta clasificación sobre la comunicación oral, la escrita y la no verbal, nos vamos a los cinco axiomas de la comunicación. El primero es imposible no comunicarse porque todo comunica, el segundo, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el nivel de relación define o clasifica al nivel de contenido. Siempre es importante tomar en cuenta la relación que existe entre el emisor y el receptor y el contexto en el que se da la comunicación para entonces darle el verdadero significado a la comunicación de contenido que se está transmitiendo en un primer momento. La naturaleza, tercer axioma, la naturaleza de la relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias, es decir, va más allá de tomar en cuenta que en la comunicación haya una causa o efecto. Ambas partes están relacionadas en este ejercicio de interactuar y comunicarse, pero estas personas, estas partes, tanto emisor como receptor, le van dando la secuencia a la comunicación entre ellos. En el cuarto axioma, existen comunicación digital y analógica. Digital, la que se dice, la analógica, el anoverbal, cómo se dice, ¿ok? Dos aspectos importantes de la comunicación. Y el quinto axioma, en los intercambios comunicacionales, pueden ser tanto simétricos como complementarios, nos referimos a la posición entre el emisor y el receptor, donde puede haber un orden estructural de arriba para abajo o puede ser una comunicación complementaria entre pares o de orden horizontal. Y ahora nos vamos a los niveles de la comunicación. Puede haber comunicación en esta pirámide que podemos ejemplificar, masiva, organizacional, grupal, intermedio, interpersonal e intrapersonal. Si la vemos de abajo para arriba, la intra es la comunicación con uno mismo, ¿ok? Incluso cuando tenemos estos ejercicios de introspección, donde hablamos incluso, a veces, hasta en voz alta con nosotros mismos, o a veces repasamos un mensaje con nuestro interior, esa es la intrapersonal. La interpersonal es la mía con respecto a otra persona, ¿ok? En la intermedia van interviniendo, o por eso dicen intermedia, otras personas, además de mi persona y la otra persona con la que voy a transmitir un mensaje. En la grupal ya no nada más son personas, sino grupos. En la organizacional, pues ya son organizaciones, instituciones, y en la masiva ya convergen un sinnúmero de grupos, instituciones, organizaciones. Es un mensaje, como lo dice, masivo, ¿ok? Vamos a ver qué actitudes obstruyen o facilitan la comunicación. Aquí en la lámina pueden incluso ver que está una persona en interacción con otras, y eso puede generar que se entienda o no de manera adecuada el mensaje, ¿no? Por ejemplo, vemos en la lámina que hay personas que mientras están hablando por teléfono están haciendo igual a otra cosa. Esa es una actitud que puede obstruir un buen ejercicio de la comunicación. Hablar, escribir o ver con otra persona, interactuar con otros elementos como la televisión, como otros distractores del entorno en el que lo estamos haciendo, son elementos que obstruyen o facilitan la comunicación. Hay barreras también de la comunicación. Entre ellas, una de las más importantes es la barrera psicológica. ¿Por qué? Porque en la barrera psicológica, dentro de un proceso de comunicación, debemos entender a esa actitud que de entrada tiene el emisor o el receptor para transmitir el mensaje. Esa ya es una barrera psicológica. Por ejemplo, una persona puede estar predispuesta psicológicamente a recibir un mensaje por algún estado emocional. Si está enojada, esa es una barrera psicológica, esa es una emoción, como ya lo vimos en el bloque anterior, es una emoción, que puede ser una barrera entre el emisor y el receptor para la forma en la que se transmite un mensaje o se entiende. En la barrera semántica encontramos la semántica en el sentido de las palabras. Por ejemplo, que el emisor y el receptor no hablen el mismo idioma. Esa ya va a ser una barrera semántica, ¿ok? Que no hablen el mismo idioma, el idioma que en sí va a ser una barrera semántica para poder transmitir el mensaje. Hay otras barreras que son las ambientales, ¿no? Las condiciones y el acondicionamiento del lugar donde se esté. Si hablamos propiamente de mediación o conciliar, es sumamente importante tomar en cuenta también esta barrera de la comunicación. Si estamos en un lugar que no está debidamente ventilado, si estamos en un lugar en donde la gente no se sienta segura o cómoda, difícilmente van a accesar a una conducta que les permita generar el intercambio de la comunicación, una buena posición, una buena intercambio de intereses y necesidades, porque el ambiente va a obstaculizar su estado incluso de ánimo para poderlo hacer. Esas son barreras ambientales. Las barreras fisiológicas, todo aquello que de manera física, como un dolor de cabeza, un dolor de piernas, la poca visión, la sordera, la poca capacidad para hablar, pueden ser una barrera, ¿no? Si estamos tratando de mediar o de conciliar o de negociar un conflicto y alguno de las personas, de los intervinientes en la comunicación, tiene un fuerte dolor de cabeza, probablemente se niegue la comunicación, se niegue la negociación. Y no porque no quiera o su comunicación no sea la adecuada, sino porque hay una barrera fisiológica como un dolor de cabeza que puede intervenir para que una negociación se dé. Entonces, todos esos son aspectos dentro de la comunicación e importantes a tomar en cuenta en los ejercicios de mediación, conciliación y negociación. Ahora nos vamos a la parte de los modelos, ¿ok? Existen modelos de ocurrientes o escuelas de la mediación. Actualmente hay una diversidad de modelos. Sin embargo, siguen siendo los más conocidos estos tres modelos que les señalo. El modelo Harvard, el modelo circular narrativo y el modelo transformativo. ¿Ok? Los autores, de acuerdo al modelo. Nos vamos al modelo Harvard, ¿ok? ¿Quiénes son los autores más conocidos? Este modelo de mediación. Todos los modelos tienen una directriz. Por eso son modelos, una línea a seguir, una ruta crítica, ¿no? No son recetas. Hablando de mediación y conciliación, no se puede decir que estos modelos nos den el uno, dos y tres para llegar siempre al mismo resultado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones humanas. Y en las relaciones humanas pueden darse un sinnúmero de situaciones diversas como para limitarlas a una receta, ¿no? Entonces, hablamos únicamente de modelos. Pero no quiere decir que nos van a dar exactamente la ruta crítica a seguir. En este modelo, los principales autores son Roger Fisher y William Uri. Sobre todo Roger Fisher y William Uri son estos autores de este modelo. Y bueno, este modelo harbariano dice que está basado principalmente en cuatro pilares. Uno, las personas. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende? Separar al problema de las personas, ¿ok? Es decir, no nos interesa la parte de personal. La vamos a separar del problema y lo que nos interesa es el problema. Se centra en los intereses, ¿ok? Es decir, tú tienes una posición, recuérdame, posición, interés y necesidad. Llegamos de la posición al interés, nada más. No llegamos hasta el fondo de la necesidad. Y en el tercer punto encontramos que antes de intentar ponerse de acuerdo, intentar opciones de beneficio mutuo, intentamos este modelo de mediación directa, ¿no? O sea, es decir, aquí probablemente no sea un ejercicio en donde lleguemos como tal a un 100% a un beneficio mutuo, pero sí a lo mejor al que más nos convenga. No llegamos a la parte de la necesidad para poder generar un beneficio mutuo, pero sí podemos llegar a un estado de conveniencia. Los criterios a seguir es que el resultado se basa en algún criterio objetivo. Aquí lo que importa es el acuerdo, ¿ok? Este modelo es totalmente objetivo, por eso separa al problema de la persona. Y nos quedamos con el problema, nos quedamos con el elemento objetivo, ¿ok? No llegamos hasta la necesidad. Nos quedamos en la parte del interés y sobre eso buscamos encontrar la conveniencia. Como resumen de este modelo harbariano, existe, ojo aquí, vamos a empezar ya a utilizar la palabra negociación. Es decir, este es un modelo que no solo aplica a la parte de mediación, sino como tal a una negociación colaborativa asistida por un tercero. Porque cuando hablamos de negociación, y eso es algo bien importante que desde ahora deben tomar en cuenta, la negociación puramente entendida se da entre dos personas. En la negociación no es necesario que intervenga un tercero. La negociación se da entre estas dos personas que tienen la necesidad de generar algún tipo o punto de acuerdo. Pero no es necesaria la intervención del mediador o del conciliador. Surge la figura de la negociación colaborativa, donde sí existe este tercero que puede asistir a A y a B en la negociación. Y un modelo aplicable a la negociación será este harbariano. Este que presupone una negociación colaborativa, donde sí hay un tercero, ¿no? Y este tercero ayudará a separar a la persona del problema, a irnos bajo un enfoque lineal, no nos vamos a ir hasta la necesidad y encontrar un beneficio conveniente para los dos. La comunicación es lineal, no hay sentimientos y emociones, o sea, vamos al punto de que lo que nos interesa es el acuerdo. Búsqueda de opciones que beneficien y sean legítimas para los dos, legítimas, convenientes. No sabemos si de beneficio mutuo, pero las aceptamos y son convenientes. Y el objetivo principal de este modelo es alcanzar acuerdos. Da vuelta al pasado y se centra en cuestiones futuras, es decir, quiere ser práctico y resolver. El mediador solo controla la interacción entre las partidas, no va más allá de eso, ¿ok? Y ya en esta parte de avanzar en los modelos, llegamos a un segundo modelo, que es el modelo circular narrativo. La autora más destacada en esta escuela es AACO, y una de las premisas fundamentales de este modelo es que con el lenguaje construimos o deconstruimos, ¿ok? Por lo tanto, modificando las narraciones, podemos modificar la realidad. Le da una suma importancia a este modelo a la comunicación. Con nuestra narrativa, construimos o deconstruimos. Entonces, este modelo dice que a través de la forma en la que nosotros modelemos la comunicación entre las partes, la modelemos, la moderemos, y los ayudemos a narrar sus historias, es que pueden modificar la realidad, ¿ok? Hay énfasis en la comunicación y en la interacción. Focaliza su trabajo en las narraciones de las personas y se basa en que para llegar a acuerdo a las partes necesitan transformar el significado de lo que dicen. Necesitan quitarle la carga conflictiva a la historia para transformar el significado, ¿ok? Y en este modelo, el rol del mediador consiste en ayudar a cambiar los estilos de comunicación entre las personas para que entonces puedan modificar su narrativa, ¿ok? En resumen, este modelo circular narrativo, el autor es ARACO, está enfocado en la comunicación y la interrelación entre las partes. Es circular porque hay retroalimentación entre ellas, se concentra en la narración que hacen las partes y el lenguaje construye o deconstruye la realidad. Si modificamos el lenguaje, entonces se modifica el cómo percibimos la realidad. A través de quitarle esta carga negativa al lenguaje, también podemos modificar la realidad. Se trata de encontrarle un sentido negativo a lo que narramos, ¿ok? Ahora nos vamos a un tercer modelo dentro de los más conocidos, que es el transformativo. Los autores más destacados de esta escuela son Bush y Folger y el modelo está basado en una visión transformadora que tiene el conflicto. Es decir, se le encuentra otra finalidad al conflicto a partir del cual es posible transformar. Este modelo se focaliza en el desarrollo de potencial de cambio de las personas. Es decir, está enfocado en encontrar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas virtudes, cuáles son esas posibilidades que las personas tienen para poder generar un cambio. Todos tenemos habilidades, virtudes y posibilidades diferentes. El modelo está centrado en ayudar a que las personas que están en conflicto potencialicen esas habilidades y que agarrándonos de esas habilidades sea posible que se construya un acuerdo, que sea satisfactorio para las partes, ¿ok? Y aunque valora que dentro del proceso se llegue a un acuerdo, está centrado fundamentalmente en transformar el conflicto a partir de las habilidades de las personas. El rol del mediador aquí es un facilitador en crecimiento, o sea, de transformar algo negativo en algo positivo, del propio conflicto en sí. Y el objetivo de la mediación transformativa no es el acuerdo, sino el desarrollo del potencial de cambio en las personas. No persigue fundamentalmente el acuerdo como el carbariano, por ejemplo, sino se va a un enfoque en las personas para poder transformar una cuestión conflictiva, ¿ok? Entonces, en este modelo transformativo es posible ver que el conflicto es una oportunidad de crecimiento donde haya un reconocimiento, haya una revalorización. A partir de ese reconocimiento de la situación se revalore y se transforma el conflicto del individuo a través de un crecimiento personal, ¿ok? Incluso implica un crecimiento personal. Como un resumen de este modelo, vamos a encontrar a que los autores, como ya se los dije, son Bush y Folger y está enfocado en una visión transformadora, de transformar a las personas a partir de sus potencialidades y de sus habilidades. El conflicto se ve como una oportunidad de crecimiento y no como un obstáculo, como en el caso del carbariano, donde incluso separamos a la persona del problema porque el conflicto es un obstáculo. Aquí no. Aquí el conflicto es una oportunidad de crecimiento. Potencializa el cambio interno de las personas al descubrir sus propias habilidades. Está enfocado en eso, en descubrirlas. El acuerdo no es lo más importante, sino el cambio interno de las personas. Se centra en las relaciones humanas para fortalecer el crecimiento personal y moral. Promueve la revalorización y reconocimiento de cada persona para entonces llegar a ese crecimiento personal y desarrolla capacidades de relacionarse con los demás de una manera más empática, respetuosa, tolerante y reconocer a sí mismo, en sí mismo al otro. Incluye mucho aquí un ejercicio de empatía. Incluso potencializa el hecho de que las personas puedan desarrollar su empatía. Se centra en transformar a la gente y no solo en las situaciones y su objetivo principal es legitimarse reconociéndose a sí mismo. Primero, me reconozco a mí para entonces darle un grado de reconocimiento y de revalorización a mí y a los demás. Y el mediador del procedimiento es un facilitador del crecimiento en cada persona a través de este proceso. Ahora bien, ya que hemos visto que existen estos tres modelos y retomando la parte de la negociación como es parte de nuestro módulo, es importante para mí compartirles que la negociación en sí como se los ya mencioné anteriormente, en un modelo de negociación puro no existe un tercero que se llame mediador o conciliador o negociador. En esa negociación lo que se entiende por una negociación pura, esas habilidades o posibilidades que tienen dos personas de interactuar, de intercambiar intereses y posibilidades y de manera directa sin la facilitación de un tercero lograr un resultado, lograr un acuerdo. Entonces es más bien la negociación una habilidad de las personas para poder propiciar que este intercambio se dé y se pueda llegar a un acuerdo. Ahora, existe un tipo de negociación colaborativa en la que ya existe esta intervención del tercero, ¿ok? Pero en esta negociación colaborativa es lineal, por eso la podemos incluso ubicar en el modelo jarbariano, porque es lineal, lo que importa en la negociación es el acuerdo. Las tres escuelas son fundamentales, son importantes, son las más conocidas y puede darse el caso de que en un solo asunto de mediación o conciliación se haga necesario hacer uso de las directrices de estas tres escuelas. Quizá en un primer momento tenemos la intención de hacerlo por el modelo jarbar y irnos directo al acuerdo, pero nos demos cuenta que en el sistema donde están estas personas en conflicto sea necesario abordar aspectos de relación. Y entonces tenemos que trabajar sobre la narrativa. Y además en ese mismo asunto podemos darnos cuenta que es necesario ayudar a que las personas se den cuenta que tienen habilidades para hacerlo porque ya se nos enfrascaron en el conflicto y entonces nos enfocamos en que se den cuenta y en que hay un crecimiento personal. Es decir, en un solo asunto podemos hacer uso de las directrices de estos tres modelos. Como les decía al inicio, en mediación y en conciliación no hay recetas, lo que hay son modelos y directrices, técnicas y herramientas que se pueden implementar. Muy bien, ahora, a manera de que podamos tener claro el uso o el abordaje que podemos dar a través de estos modelos que hemos estado dialogando. Estos modelos, si bien es cierto, son concebidos desde un enfoque de mediación, puede darse el caso de que en un proceso de conciliación donde el tercero, como ya lo vimos, propone alguna alternativa para poder llegar a esa parte de proponer, haga uso de algún abordaje ya sea circular, narrativo, transformativo o jarbariano, ¿ok? Modelos de mediación que son aplicables a los ejercicios de conciliación. Ahora bien, para eso será importante que ustedes como conciliadores, como mediadores, como negociadores, como colaborativos, vean cuáles son las necesidades específicas de cada caso. Incluso reiterando, hablando de negociación, las técnicas y herramientas de negociación que se dan en una negociación colaborativa son también las que ya vimos en el bloque anterior, ¿ok? En donde es necesario que existan estas habilidades por parte del mediador, estas técnicas por parte del mediador para poderlas implementar en un abordaje colaborativo donde tomen cuenta poder, percepciones, emociones, sentimientos y ahora los tipos de comunicación que ya vimos. Entonces, todas esas son técnicas con las cuales se puede hacer una negociación colaborativa y en esa negociación pueden caber las tres escuelas como también en la parte de la conciliación. Hay una escuela más que no está de más mencionarla y precisarla dentro de esta capacitación que es la mediación asociativa respecto de la cual se toma en cuenta al conflicto que tiene A y B y la relación que tiene A y B con D. ¿Quién puede ser D? La comunidad. La comunidad. La sociedad. Y entonces, ahí en este modelo de mediación que también cabe en la conciliación podemos encontrar la interacción entre A y B y el conflicto que hay entre A y B así como la interacción que A y B tienen con este tercero elemento que es D que es la comunidad, el barrio, el lugar o el entorno social en el que el conflicto se desarrolla y busca resolver el conflicto hasta allá, hasta la parte de la comunidad, hasta la parte del barrio, hasta la parte de la escuela, hasta la parte del trabajo porque por eso es que es asociativo. Potencializa las habilidades sociales y de relación social. Bueno, espero que con estas precisiones haya quedado clara la forma en la que se pueden implementar tanto en mediación, conciliación como en negociación. Muchas gracias.